¡Suscríbete! 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 Eso fue raro ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Una moneda! Es como Ok, te acercas a las cosas Has salido de la zona segura ¡Me vale! Ok, y así te vas ganando las cosas Como por lo que veo ya Ok, estoy entendiendo más como funciona esto Pero no está fácil, honestamente A ver ¿Y por qué recién ahora me sale un brick? Bueno, ok Ok, Palo, ¿eres tú? Sí, me acabo de mirar Ay, no Pero tenías como 40 cosas Alrededor tuyo Ok, si eso ya Pase en el nivel 1, porque les garantizo Esto es lo primero que pasa Imagínense cómo va a ser Cuando vayamos aumentando Tengo miedo Rocas ¿Y el tuyo también, no? Bueno, voy a bajarme que tuyo ¿En serio? ¿Por qué siempre tú terminas teniendo Las cosas más grandes? Run, 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 palo Ok, me traigo un árbol ¿Este árbol? Me estoy tragando un árbol No, no tengo suficiente potencia Para tragarme el árbol Palo, run, run, run Ok, pero el auto sí ¿Qué? ¿Te van a matar? No, hay un hoyo negro gigante Mío Ok Eso es algo malo Ok, aquí puedo vender Corre Upgrade your black holes and energy here Ok, agujeros negros Hay uno que brilla Por 18 monedas Me lo compro Se lo asegura, se lo asegura Se lo asegura A ella le encanta Ok, requiero 9 monedas Para comprar un siguiente Una siguiente energía Que no tengo Ni la mínima idea De para qué te sirve la energía Así que yo A ver, hay un tornado ¿Qué? Porque salen las cosas volando Oh no Salen las cosas volando Ok Y aquí Yo voy hacia acá Y tiene 149 de espacio Ok La energía es como la mochila Por lo que veo Ok, yo creo que Si antes tenía Como O sea, tenía poco Y ni siquiera lo terminé A ver K-Tangles No voy a cometer el mismo error Estos son re-beard Y próximamente se vienen nuevas cosas O sea Ok Ok Entonces Este juego Por lo que veo Está en progreso todavía Es nuevo Tiene positivas cosas Ok Y la gente Parece querer joder gente Así que yo Voy a tener cuidado Vamos auto Eres mío No, no Ok Por lo menos ya sabemos Qué es lo que puede hacer He sido tragado Nunca lo pensé Ok Vamos a buscar si hay gemas Porque Hola Koli Vamos a ver si hay gemas Y dónde puedo conseguir Conseguida micrograma Y Porque yo he visto Que en el mapa hay gemas Yo no Yo he visto Porque si no Es como Te tienes que gastar robux Para tener las mascotas Entonces Tiene que haber en alguna parte Gemas Hay maldito tornao O alguna manera De obtener gemas Se me entiende Hay un negro Que está absorbiendo cosas Y por eso No te lo agradezco Ok Yo estoy O sea Esta cosa Ya de por si Es gigante Un cofre ¿Dónde hay un cofre? ¿Cómo que? ¿Dónde hay un cofre? Lo estoy tirando Cofre Vente pa'ca Ay, 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 ay Hay alguien persiguiendome ¿Sabes al tornado que me sigue acá? No, no me agrada No, es alguien con hoyo rojo La gente es bien jodida Me cago en to Ok, hay una ruleta Parece que uno puede tener Ah, y también una recompensa diaria Voy a sacar la recompensa diaria Ok Son 10 moneditas Y 59 gemas Y la ruleta diaria Ay, no Hay que unirse al grupo Una de las dos cosas Iba a tener que ser Ya decía yo Vamos a ver Si me puedo comprar Nuevas cosas aquí A ver Yo creo que Energía Por ahora No voy a necesitar Hasta un buen tiempo A ver Comprar todo Comprar Ok Me quedo con la naranja No tengo pan la naranja A ver No entro un mundo Porque si te voy a poner portales O sea Por poquito O sea Yo no quería la roja Porque no me gusta mucho Me metí al mundo de carga Hay portales ¿Cómo que mundo de carga? Hay portales Ok Voy a Si ella Solamente Voy a cambiar de hoyo negro A uno naranja Tengo miedo Tengo miedo ¿Por qué? Tienen miedo Mira eso palo Ah no Pero que está encima de la tienda ¿Te imaginas? Alguien tenía esa cantidad De ese Es el hoyo negro más grande Pero es el hoyo negro de la shop O sea Yo ya estaba como Ay 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 Tengo miedo Tengo miedo A ver Voy a Espero O sea Este juego No Consiste de revirts Ok Este juego consiste en revirts Pero los revirts no me gustan mucho A ver La Antártica Ah no Parece que no requiere Bueno Voy al portal Al mundo de carga Comía alguien La palo se comió Alguien La palo se comió Alguien ¿Palo? Ese eres tú ¿Dónde? Me sentí que eras tú ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay una gemita ¿Dónde? Ah ¿Las fogatas son gemas? No Pero ahí hay una gema Ah no Si yo ya agarro Hortas gemas Eh No 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 Necesito esta gema Para mí Yo la necesito más ¿Cuántas tienen? Ah Necesito la Ok Te da 20 gemas Yo la necesito más Puede ser el rey De la colina O del templo Por lo que puedo ver Entró alguien Entró alguien más Y parece No sé Te dará alguna ventaja Antes de continuar Recuerda que si te está gustando El video Le puedes dar a like Y si te gustan mis videos Y no estás suscrito Suscríbete Ya que hay muy poca gente Que ve mis videos Y está suscrita Así que Si te suscribes Sería algo genial Y me harías muy feliz Continuemos Ay chingos Ok Cada cierto tiempo Te dan 10 gemas Está cool Pero Palo Quiero comerme a alguien Lo siento ¿Qué? 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 Es que la mía es grande Pero si la mía es naranja ¿Y qué es la misma grande? Me cago en todo Me cago en todo Hay chingos Hay chingos Hay alguien Con un hoyo negro amarillo Más grande ¿Qué le pasa po? Que no me te aburre La gente es bien pinche Bien pinche jodida Bueno chicos Ya volvimos del corte Hemos avanzado Mogollón Como verán El espacio que tengo Es mucho Y ya tengo una masiquirante Y voy a comprarme Una mascotita Ya que puedo Y si me ven Que me ha dado 10 gemitas Es que Me encargué de un lugar Básicamente Obtuvo un lugar Vamos a comprar Una mascotita Hay entre los robo Y voy Yo se la voy Ok Está epic La animación De esta tal Pero esta es genial Está buena Vamos Tengo a la Ok Es común ¿Dónde la compraste? Me vale que sea común Es la tierra Tengo a la tierra De mascota Porque hay un lugar Para comprar Mascotas ¿En manualidades? No cerca de manualidades Porque manualidades Es para las pets O sea que las pets A ver ¿Qué es lo que hace la pet? Porque vamos a ver Si hace algo en específico Tierra común Te da un multiplicador De 1.067 mil Y un multiplicador De gemas De 1.127 mil Encuentro que está Bastante picado No sé tú Pero para mí está buena A ver La energía Vamos a comprar Todo lo que esté disponible Bueno Solo alcanzé a comprar La solar Porque la oscura Porque la oscura vale 7.21k Aunque igual Estoy cerca Para comprar Así que Vamos a comprar Esa Este video Va a tener Segunda parte Y si Y si Va a tener Segunda parte Así que yo creo Que este video Voy a hacer Que dure Unos No sé 15 Minutos 10 Por ahí Y el siguiente Tal vez sea más Y será igual Que el video Anterior Que les dejo Una tarjetita Que Es en Youtube La segunda parte No es en Gameistry Así que es fácil De acceder No te tardas Nada Y le puedes Dar like Concretamente Sin ningún Problema Y algo Que este juego También tiene Porque hemos Explorado Porque hemos Estado Mucho Tiempo Ya que En verdad El tiempo Se pasa Muy rápido En este juego Créanme Entonces Puede que Hayamos Estado Dos horas Tal vez Y lo sentimos Más poco Porque En verdad Se pasa Muy rápido Intentan Jugarlo Se llama Black Hole Simulator Ahí También está En la descripción El nombre Así que No tendrán Ningún problema Esta es una zona De las que hay ¿Cómo se muestra? Sí Porque hay zonas Aunque yo no Las encuentro Muy útiles O sea Más que te dan Gemas aquí Pero también Te dan gemas allá Entonces En el mundo Normal Así que No le encuentro Nada diferente Además que hay Más poca gente Y hay más Pocas cosas Para absorber Entonces No hay mucho ¿Sabes? Yo creo que Tengo un multiplicador Puede que tenga Un multiplicador Sí Pero Eso No lo sé No parece Tener un multiplicador Ok Aquí hay alguien Que me quiere Joder Así que Vamos a ver Si es que Logro joderlo A él El problema Es que camina Muy rápido Y no tengo Ni la manera De mi idea ¿Será que tiene Un game pass? Tipo Porque hay una poción De sped potion Hay un game pass Básicamente No hay una poción De sped potion Es un game pass No porque la puedes Comprar por 15 minutos Media hora O una hora Pero también hay Game pass A ver Ventajas Sí También hay un game pass De velocidad Uuuu Este es un botín 45 gemas Sé que parece poco Porque igual es Igual es bastante poco Eso hay que admitirlo Pero Es Bastante igual A ver Tierra No sé si está haciendo algo Mi mascota de tierra No lo sé Pero Yo continúo aquí Tranquilo Normal Igual que siempre Tal vez cuando vendamos Las monedas Nos demos cuenta De su multiplicador Vender las monedas Ay 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 Vendamos los bloques Porque serían así Porque es como bricks Serían como ladrillos Parecen bloques de Lego Honestamente Pero Cuando los vendamos Nos den monedas Entonces Vamos a ver si ahí Nos damos cuenta Del multiplicador Él se compró el mismo Que yo tenía Que era el como 8 y tanto Y yo ya me compré Como el 12 y tanto Si Pero me falta poco Para tener el siguiente Ah yo ya tengo el mismo Ok ya vamos a vender Porque Si no Es que no Queda espacio Creo que está claro Vamos a comprar La oscuro Ay Dios mío Ay que cara Y vamos a ver Cuánto cuesta La de Neutron Ok cuesta un poquito Más Como 2K Así que Es fácil Lo terminamos Así Vamos a terminar El video Obteniendo el 2K Más Y listo Y listo Vamos a ir avanzando Poco a poco Y vamos a ver Que es lo que podemos conseguir Soy yo O hay menos gente Que antes O será que todos Se fueron Y se chingaron A un portal No se Me toda sabe Ay 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 A ver Aquí Vamos a ver Vamos a por los 2K Y vamos a tener Una nueva Vamos a tener Un nuevo Uniglob Vamos a observar Estas moneditas Que están por aquí Lo que son Muchas moneditas Es que Ok Vamos aquí Y vendemos Vamos a vender Porque ya Tenemos suficiente Y vamos a comprar Aquí un Una energía No No era energía Era un hoyo negro nuevo Porque yo me cansé De este Ok Está de neutrón Y hay otra de peligro Ok ok Bueno chicos Eso fue todo el video Con la shop Del hoyo negro Más grande Absorbiéndoselo todo Aunque no lo logra Con la tierrita Tapándome toda mi cara Sí La tierra Yo quiero estar en la cámara Tú no Roba cámaras Con esos dos joyos Negros gigantes Al lado nuestro Y con palo Al nuestro lado Les decimos Que Este video No se ha terminado Porque Si son uno De los mejores Suscriptores Primero que nada Estarán Suscritos Le habrán dado A like Y verán La segunda parte Que estará Aquí en la descripción De que son los mejores Suscriptores Ven en la segunda parte Y no estén games Está en youtube Está por link Está como oculto Así que si van al canal No lo encuentran Pero a través de este link Así pueden Así que tranquilos Que es súper fácil Y bueno Ahí pueden disfrutar De vernos a nosotros Siendo muertos O matando gente Con los hoyos negros Y comiéndonos el mundo Con los hoyos negros Y si ese video Llega a 10 likes Vamos a hacer otra parte Porque sé que ustedes pueden Ya que ya somos 102 suscriptores Si no me equivoco Estamos muy felices Cuando grabamos Tenemos 102 suscriptores Y estamos muy felices Muy agradecidos De que 102 personas Están suscritas Es como Es demasiado De hecho Aquí arriba Les dejaré Por aquí Debería estar Demasiadas personitas Por aquí Les voy a dejar Una tarjetita Hacia ese video Es especial Es cierto que Contra otros canales Es poco Pero Tienes mucho Aunque parezca poco Bueno Les agradecemos mucho Que haya tanta gente Suscrita De este canal De unos niños Jugando Roblox Y Minecraft Jugando cosas Y haciendo roleplays De vez en cuando Sketches Y esas cosas Y bueno chicos Solo nos queda Nada más que Agradecerles Y decirles que ¡Adiós! ¡Robacámaras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!